La competición es la competición y todo el mundo va a competir. La competición es querer ganar. Si tú no quieres ganar no eres ambicioso en la competición, entonces no creo que te vaya bien. Es un deporte muy exigente, es mucho movimiento, es muy aeróbico, hay que soltar muchos golpes, se requieren mucho esfuerzo físico. El full contact es igual que el boxeo, tiene los mismos golpes de puño que el boxeo, sale de ahí. Lo que pasa es que se le añaden las piernas, típicas piernas del taekwondo, patadas frontales, circulares, laterales, en giro. Campeón de Cádiz, campeón de Andalucía, campeón de España y participante en uno de los campeonatos más importantes que hay. De momento sigo trabajando igual que si no lo fuera. Yo soy el bañí, trabajo en la construcción, monto ventanas y de momento ahí vamos, tirando. Pero bien, muy contento porque hacía mucho tiempo que lo había dejado. El trabajo, las circunstancias. Volví a entrenar sin ánimo de competir. Lo que pasa es que esto es un deporte que te incita. El estar entrenando con Luis Gómez me añade objetivos. Es una lucha constante porque es exigente, es tres veces campeón del mundo. Entonces es que es mejor que entrenar con él. En Andalucía, Cádiz destacaba muchísimo en el Furconte. Pero mucho. Pensando en el futuro, yo me conformo con Europa. El título de campeón de Europa. Los países del este están becados, entrenan en sitios donde estudian, entrenan, comen, duermen. Sinceramente me veo con personalidades, por supuesto. La pena es esa, que podría haber llegado mucho antes. La pena es esa, que podría haber llegado mucho antes.